ahora vamos a aprender este punto ramas que está hecho a dos agujas ustedes ven cómo queda cuando en el inicio se va formando estas ondas no es reversible por acá no se queda al revés entonces no es un punto reversible ahora vamos a aprender a tejer este punto ramas la cantidad de puntos que necesitan es múltiplo de 26 más 4 más los dos puntos de por lo que yo en esta muestra he puesto 32 puntos y también vamos a usar este ganchito porque vamos a hacer unos cruces al comienzo y al final ahora vamos a comenzar sacan el punto de borde pero en este caso lo tejen porque es el primero que como hemos puesto recién los puntos o sea es un punto de borde y un revés en este momento vamos a comenzar a tejer ya el motivo que son 26 puntos son los que ustedes van a ir repitiendo constantemente empezamos con un cruce ustedes pasan la lana hacia adelante y el primer punto lo ponen en el ganchito y lo dejan hacia atrás del tejido ven acá tiene que estar el punto que estamos que está en espera tejen el siguiente punto al derecho ven vuelven a poner el hilo hacia adelante y pasan el punto que dejaron ustedes en espera lo pasan a la aguja izquierda luego vuelven a pasar el hilo hacia atrás y lo tejen entonces así les queda un cruce con hacia la derecha digamos ya después de este cruce tejen un revés un punto revés ya una vez que tejen este punto revés entonces ahora nos toca hacer una disminución doble como es sacan este punto sin tejer luego tejen dos puntos juntos y el punto que ustedes han tejido o sea que el punto que han dejado sin tejer lo pasan por encima ven así es una disminución doble luego tejen 6 puntos al derecho 1 2 3 4 4 5 y 6 puntos al derecho entonces acá estamos ya con los 6 puntos la disminución doble y los 6 puntos al derecho lo que nos toca ahorita es tejer una lazada luego de los 6 puntos derechos nos tengo una lazada un punto derecho una lazada dos puntos al revés ya una lazada terminan con dos puntos al revés una vez que ya tejieron estos dos puntos al revés nos toca de nuevo otra lazada un derecho un derecho un punto derecho una lazada y seis puntos al derecho una dos tres cuatro cinco seis puntos al derecho luego después de estos seis puntos derechos ustedes tienen que tejer tres puntos juntos tres puntos juntos entonces tienen que poner meter la aguja por los tres puntos ven yo estoy cogiendo los tres puntos y lo tejen toda esta hilera se teje al derecho ves entonces de los tres puntos va a salir solo uno eso se llama tres puntos juntos luego tenemos un revés hasta acá es el motivo entonces a partir de acá ustedes vuelven a repetir estas 26 puntos que les acabo de enseñar hasta acá ya son los 26 puntos del motivo ustedes lo repiten la cantidad de veces que necesitan para el ancho de su tejido y cuando ya terminan esta hilera tienen que ser así ustedes hacen un cruce pasando primero el hilo hacia adelante del tejido luego el primer punto o sea este lo pasan a este ganchito y lo ponen en espera pero en la parte de atrás del tejido ven luego pasan otra vez el hilo hacia atrás del tejido y tejen este siguiente punto al derecho una vez que lo tejieron al derecho nuevamente pasan el hilo adelante del tejido y el punto que estaba atrás en espera lo colocan en la aguja izquierda ven así lo colocan en la aguja izquierda lo ponen ahí vuelven a pasar este hilo atrás del tejido y tejen este punto al derecho así queda finalizado este cruce luego tejen un punto al revés y el punto de borde entonces así se tiene que terminar la primera hilera la siguiente la segunda hilera y las hileras pares las tejen como se presentan sacamos punto de borde entonces este está al derecho lo tejemos al derecho estos dos al revés las lazadas también ustedes lo tejen igual al revés acá este está al derecho ustedes lo tejen al derecho o sea tal cual se presenta entonces así van terminando esta segunda hilera ahora vamos a comenzar a tejer la hilera la tercera hilera tejemos un punto de borde un revés y acá ya volvemos a comenzar el motivo de los 26 puntos hacemos un cruce que es pasando el punto el hilo adelante sacamos atrás y luego ponemos atrás en espera el punto ven volvemos a pasar atrás el hilo tejemos un punto al derecho ya y volvemos a pasar el hilo hacia adelante el punto que estaba en espera ustedes lo pasan a la aguja izquierda bien así luego una vez que pasan a la aguja izquierda entonces lo ponen el hilo atrás y lo teje al derecho ya ese es un cruce luego después del cruce hacemos un punto revés una disminución doble que es sacan un punto sin tejer tejen los dos puntos siguientes al derecho y el punto sin tejer lo pasan por encima ven acá esto es una disminución doble ahora tejen cinco puntos al derecho una dos tres cuatro y cinco luego de los cinco puntos derechos tejen una lazada un punto derecho una lazada y un punto derecho luego dos puntos al revés uno dos hacemos de nuevo un derecho un punto derecho lazada punto derecho lazada y luego tejemos cinco puntos derechos una dos tres cuatro cinco puntos derechos y nos toca ahora tres puntos juntos usted toma los tres puntos juntos los sacan en uno ven después de tres puntos tejen y sale uno entonces eso es tres puntos juntos un punto revés ya entonces hasta acá llegó el motivo entonces como terminamos con un cruce pasan el punto de la lana hacia hacia adelante del tejido sacan este punto atrás luego regresan la lana hacia atrás tejen el siguiente punto al derecho luego regresa la lana hacia atrás tejen el punto derecho y este es un cruce tejen un punto al revés para terminar la hilera con el punto de borde así hemos terminado la tercera hilera la cuarta la tejen ustedes como se presenten y las lazadas las tejen al revés ahora vamos a comenzar ahora vamos a comenzar la quinta hilera punto de borde un punto revés ya desde el momento ya comenzamos a hacer el motivo hacemos un cruce el primer cruce que tenemos que hacer y luego seguimos tejiendo ustedes tejen ponen atrás tejen derecho y luego regresan el punto hacia atrás hacia atrás lo ponen acá en la aguja y tejen luego de hacer este cruce nos toca una disminución un punto revés ya y luego una disminución doble acá tejen tejen dos puntos juntos y tejen encima ya acá está la disminución doble luego cuatro puntos derechos una dos tres cuatro derechos lazada punto derecho lazada y luego de la de los cuatro puntos derechos lazada punto derecho lazada entonces ustedes tejen dos puntos derechos 2 puntos derechos 2 puntos derechos 2 puntos derechos 2 puntos derechos y luego después de los dos puntos revés tejen dos puntos derechos lazada un punto derecho lazada y cuatro puntos derechos 2 3 y 4 entonces ahora vamos a nos toca los tres puntos juntos los tres puntos juntos los tres puntos juntos todo al el punto derecho y un punto revés acá hemos terminado el motivo y terminamos la hilera con otro cruce hacia atrás poniendo el primer punto atrás tejen el siguiente punto al derecho y así vamos terminando la hilera tejen al derecho colocan el otro punto que está atrás en espera lo colocan en la aguja izquierda lo colocan en la aguja izquierda lo tejen entonces así forman el cruce terminan la hilera con el cruce el punto revés y el punto de borde así hemos terminado la quinta acuérdense que la sexta lo tejen como se presenta acá ya estamos en la séptima hilera ya hice el primer punto revés y el cruce o sea terminando el revés ya estamos comenzando el motivo ya comencé con el cruce entonces ahora hacemos tejemos un punto revés una disminución doble ya hacen su disminución doble luego después de tejer la disminución doble tejen tres puntos al derecho una dos y tres luego de esos tres puntos al derecho hacen lazada un punto revés y terminan con dos puntos al revés luego de estos dos puntos al revés tejen tres puntos al derecho dos dos tres tejen lazada un punto derecho una lazada y tres puntos al derecho una dos tres ahora lo que nos toca son los tres puntos juntos que de tres puntos tejendolos al derecho sacamos uno entonces acá terminamos ya el motivo con un punto al revés hasta acá el motivo y para terminar la hilera volvemos a hacer un cruce ya acá tejí el cruce el revés y el derecho la octava la tejen ustedes como se presenta acá ya comenzamos la novena y última hilera tejí borde revés el primer cruce con el que comenzamos el motivo entonces ahora después del cruce tejemos un revés y una disminución doble que ustedes saben que sacando el punto tejen los dos puntos juntos siguientes y el primer lo pasan por encima luego de la disminución doble hacen ustedes dos derechos lazada punto derecho lazada tejen cuatro puntos derechos una dos tres cuatro puntos derechos ve y dos puntos revés luego de estos dos puntos revés vuelven a tejer cuatro puntos derechos una dos tres cuatro puntos derechos luego vuelven a hacer lazada punto derecho lazada y dos puntos derechos una dos puntos derechos ahorita que toca tres puntos juntos que estos tres puntos los tejen juntos y revés hasta acá hemos terminado el motivo lo que nos falta es hacer el cruce un revés y un derecho y la décima hilera ustedes la tejen como se presenta y así van repitiendo desde la primera para lograr los motivos que ustedes necesitan así les debe quedar el punto así les debe quedar el punto como ya se ha formado el arco en el comienzo y hasta acá llegamos con las nueve y las décimas las diez hileras luego comienzan ustedes el siguiente motivo regresando a la primera hilera así tienen que repetir estas diez hileras la cantidad de veces que necesitan así la cantidad de veces que necesitan